Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Tú nomás estás abierto, sirena, la vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás abierto, sirena, la vida que estoy pasando, sirena ¡Ey! 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 ¡Ahora! En esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena En esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena Que no me mate, puto amor, sirena, mañana mismo ya me voy, sirena Que no me mate, puto amor, sirena, mañana mismo ya me voy, sirena ¡Ey! 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 Ay sirena, sirena, tú nada más tienes la culpa, mamita ¿Dónde están esas sirenas? A ver, levanten los brazos arriba, ¡Ey! 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 Sirena, 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 dale, dale Muevete, 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 muevete Saldando, salando, salando, ¡Ey! ¡Ey! ¿Muevete, muevete, muevete, muevete? Chela chatara, al chatara, es que chatara Esa, esa Hey 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 Cinco por ocho, cuarenta, sirena Cuarenta mamichas, yo tengo sirena Cinco por ocho, cuarenta, sirena Cuarenta barbis, yo tengo sirena Contigo cuarenta y uno, sirena A ti solita te quiero, sirena Contigo cuarenta y uno, sirena A ti solita te adoro, sirena Hey 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 Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Ay sirena, sirena, sirena A ti solita te quiero, sirena Y que vivan todas las sirenas A ti solita te quiero, sirena A ti solita te quiero, sirena Sirena No le dan los abrazos, señores Que bonito A ti solita te quiero, sirena A ti solita te quiero, sirena